El presidente Mauricio Macri advirtió este jueves que la reacción colectiva contra lo que pasó con la corte muestra que la gente ya no quiere cosas raras que Argentina cambió. 5. Newsletters Clarín Lo que tenés que saber hoy, las noticias más importantes del día para leer en 10 minutos de lunes a viernes por la mañana. Recibir newsletters E. Refiere a los cacerolazos del miércoles por la noche para pedirle a la Corte Suprema que el juicio a Cristina Kirchner comience el martes próximo. Como estaba previsto, esta reacción colectiva contra lo que pasó con la corte muestra que Argentina cambió. Estamos viviendo una época donde la recesión económica nos lastima por demás, sostuvo Macri. Además, le envió este jueves un mensaje a los empresarios argentinos al pedir que dejen la actitud de cautela y advirtió que, la mejor forma de que el país no vuelva atrás es seguir haciendo, me alegra que acá, los emprendedores estén tomando decisiones, porque hay otros que están más consolidados y en una actitud de cautela. La mejor forma de que Argentina no vuelva atrás es seguir haciendo, sostuvo Macri durante su presencia en la jornada de cierre de la experiencia en Daybor 2019, y agregó Para aquellos que hoy dudan Que les duele la restricción presupuestaria La manera de transmitir que estamos en el camino de desarrollo y de la generación De empleo es seguir haciendo Let's blockade es guay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!